La vida, solo sé que tu vida, yo la quiero a la mía, yo no sé cómo hacer para no tener las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte. La vida, solo sé que hay que hacer para no tener ganas. ah, 2 yung bigyan ko kayo ba't ka umalis dun o yun yung isa yung bigyan ko kayo sumayaw yun lang ayusin mo ba naroon yung ba talaga ayusin mo ba talaga ayusin no ¡Adiós y nueva!